Hola, si bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy vamos a hablar de la próxima actualización de Piggy Que también tiene que ver con esta mini actualización que pusieron hace nada Que son los capítulos extra De momento solo puedes jugar el capítulo Death Hunt Que es un capítulo extra Y en este capítulo extra lo más probable es que tengamos el de Bunny Que tiene que ver con la siguiente actualización Gran actualización Obviamente estoy diciendo de la actualización esta del capítulo que va a venir de Bunny Y no te estoy hablando de pequeñas cosas como esto que es capítulos extra Vas aquí y puedes jugar el mapa de Death Hunt, ¿vale? O sea, lo puedes jugar aún por si te lo quieres pasar Pero bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la próxima actualización Que sería esta del capítulo, como os he dicho, de Bunny Que fue en el capítulo 7 en el metro cuando dejamos a Bunny abandonada Ahí vamos a retomar esta historia Entiendo que vamos a empezar desde el metro Porque Minitune hace ya unas semanas publicó un mapa del metro Publicó el mapa del metro normal donde está Bunny Pero sin estar Bunny Entonces, bueno, veremos a ver Pero sí que tiene pinta que va a ser algo como el metro distorsionado Entonces, veremos a ver Y lo que vamos a hablar ¿Cuándo podría salir? Pues este mes está bastante difícil Yo diría que Minitune creo que lo podría sacar por septiembre No me atrevería a decir cuándo Pero bueno, esto es una teoría mía También quiero saber en los comentarios vuestras teorías acerca de esto De si creéis que va a salir ahora a finales de agosto Antes de que se acabe agosto y el verano Si va a ser en septiembre O cuándo va a ser Pero sí, lo que sí sabemos es que Minitune va a sacar el capítulo de Bunny Y veremos qué pasó realmente con Bunny La historia cuando la dejamos abandonada en el metro Entonces, bueno, este capítulo llegará a los capítulos extra Y ahí lo podremos jugar las veces que queramos Va a ser un capítulo extra Así que la verdad, tengo muchas ganas de que salga esta actualización Y de jugarlo Y bueno, cuando salga obviamente lo subiré al canal El vídeo de cómo pasarse el capítulo secreto de Bunny Pero ahora sí, si os ha gustado el vídeo Darle like, suscribiros si no lo está Y ahora es todo Adiós